Música Estamos frente a la nave del Bazooka Que la verdad está bastante bonita Mira se ve que lo cuida el wey Pero no está tan bonito no Yo creo que se lo deberíamos de pimpear Hay que decorárselo al estilo Chaparateano Bazooka Que comience la decoración Música Música Ay le voy a decir a Paisy Es como uno te metes con todos Por aquí hay que quiera golpear para atrás Aquí estaba no Su nave aquí estaba no No estamos en su casa yendo a A vandalizar su hogar no Su nave el wey la dejó aquí Mi querido Bazookaero Por haberte metido a mi twitter Mandar mensajes directos A mis amigos Pues mira aquí te dejé un regalito En tu coche En compañía de Facundo Que se une a la causa Y este El trabajo va a ser Pues quitarle todas las calcomanías Y ojalá que quede igual tu coche Y yo nomás pues Por divertirme wey Ahí te ves Música 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 Garra por qué no te pegas Estas calcomanías en las Nylons Música Música Se va a poner bueno El que ríe el último ríe mejor Chau Música 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 Música